... Arrancamos, nos marchamos a guía de Isora, pero siempre en las pruebas de montaña este año en Cronómetro Cero tenemos un patrocinador. ¿Quiere comprar un coche de ocasión? ¿Con garantía de que detrás del coche hay un concesionario con mecánicos oficiales? ¿Quién es el patrocinador del campeonato de montaña en Cronómetro Cero? Lo conocemos. Ángel Bello, ocasión patrocina el campeonato de montaña en Cronómetro Cero. Ángel Bello, ocasión, la mayor exposición en vehículos seminuevos y kilómetro cero. Pues otro de los pueblos de Canarias, Cristina, que apuesta por el mundo del motor, tremendo el apoyo por parte del Ayuntamiento de Guía de Isora, el concejal de Deporte, la alcaldesa, se desviven para que la escudería del municipio saque la prueba adelante. No estuvimos en la ceremonia de salida, no teníamos esa oportunidad de estar en la ceremonia de salida, pero estamos en la prueba. Intentamos hablar con el organizador para ver si había alguna posibilidad de algún sitio donde quedarse en nuestras cámaras para cubrir la ceremonia de salida. Nos dijeron que no, pues no pudimos acudir, pero estamos en la rampa y en la subida con mucho público. De alguna forma u otra ahí como siempre estaremos porque también los participantes, los pilotos se lo merecen. Creo que vi por ahí a Daniel Martín, me pareció verlo, que estaba ahí en la salida, un besito muy fuerte. Daniel, creo que antes mandaste también un WhatsApp, creo que ya te leí hace ratito. Y bueno, como siempre habitual también ese reparto de las viandas por la subida de Guía de Isora. Fue la decimoquinta edición, una subida puntual para el Campeonato Recalbi de Tenerife de Montaña, para el Provincial de Montaña en Santa Cruz de Tenerife y para también el Campeonato de Tenerife de Montaña de vehículos históricos de regularidad. Qué lujo, ¿no? Tener la caravana de Archiauto Ford, una de las marcas que apuesta por el mundo del motor, lujazo de caravana de Archiauto Felicidades y lujazo de Cochecero. Sin duda, el viernes 26 tuvieron lugar las verificaciones administrativas y técnicas a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 aproximadamente en el Centro de Creación y Formación Joven de Playa San Juan, donde a las 9 de la noche tendría lugar el briefing para los participantes y la ceremonia de salida en la avenida del emigrante de Playa San Juan, donde finalmente fue la entrega de trofeos. A las 9 y media de la mañana, a las 8 se cerraba la carretera del sábado, a las 27 se cerraba la carretera, a las 9 y media comenzaban los entrenamientos oficiales y a continuación la carrera 1 y la carrera 2, mientras estamos viendo al piloto del municipio, a Walter Delgado, que era el coche 0. Efectivamente, nos metemos ya de lleno en la competición. Comenzamos con los datos, habían 88 inscritos, como 88 fue el año en el que nací, 84 tomaron la partida, 60 en velocidad, 17 en regularidad y 7 en Formula Rally, solo 8 abandonos, buena cifra también para la decimoquinta subida, guía de Isora, por lo que terminaron 76, pero clasificaron 62, 47 en velocidad, 15 en regularidad, hubo varios coches que no entraron en el coche al parque cerrado final y los de Formula Rally que no puntúan. Pero hemos comenzado con el apartado de regularidad, lo que era la media baja, con el 217 de Francisco Yosar Hernández y Raquel Salazar, con el Seat Marbella, que fueron los segundos clasificados de esa categoría. El BMW 320 de Gregorio Saavedra y Rubén Plasencia fueron los vencedores en el apartado de regularidad. Miguel Ángel Benito y Domingo Lázaro Martínez, con un Citroën Visa GTI, ocuparon el puesto número 3 de esta categoría, como digo, de regularidad. Qué garaje tiene, porque qué coche más guapo saca en cada una de ellas de las competiciones, fenomenal. La verdad que sí, para eso están también y qué lujo de vehículo, como siempre decimos aquí en Cronómetro Cero. Hemos cambiado de categoría, ahora la regularidad Sport, el número 214 de Marco Antonio Mendoza y Daniel Palenzuela, un BMW E30 325, fueron los novenos clasificados. El 213, Isaac Gabriel Hernández y Ruimán Hernández, con el Peugeot 205 Rally, fueron quintos clasificados. Bueno, pues guía de Isora, una bonita prueba con mucho público, buena organización por parte de la propia escudería. Y aquí se lo ofrecemos en el día de hoy, esto fue el pasado sábado, en el sur de la isla de Tenerife. La escudería Isora, tan se motores por, ya que estamos, lo comentamos también. En el 212, Fernando Tejera y Bárbara Amora, con el Opel Corsa, ellos estuvieron también en Guía de Isora, pero fueron uno de los participantes que no entraron en el coche al parque cerrado final y por tanto no aparecen en la clasificación final, pero ahí estuvieron también, como digo, en la rampa de Guía de Isora. El 211, César Antonio Quintero y Dunia Quintero, con el Opel Corsa GSI, fueron decimosegundos clasificados de la regularidad por, que es lo que estamos viendo ahora. Se puede volver a hacer la Copa Opel Corsa, porque ahí está todo. Y están dando guerra, además, lo vimos antes en el Rally Spring, y lo estamos viendo también aquí, en la subida de Guía de Isora, también en la isla de Tenerife. El 210, en la puerta lo llevaban Óscar García y Lidia Rosa Oliveira, con el Opel Corsa también, fueron séptimos clasificados, el BMW 325. Ya que nombraste a Lidia, nos está viendo Lidia desde la laguna, le mandamos un beso. Hay un besito muy fuerte, Lidia, que hace tiempo que no te vemos, una chuchoncito de esos de lo que yo te suelo dar. Seben Suili, Luis Brito y Jonathan Rancel, con el BMW 325 E30, tampoco entraron en el coche al parque cerrado final y, por tanto, no clasificaron. Javier Marrero y Isabel García Montes de Oca, con el Volkswagen Golf GT y MK2, fueron segundos clasificados de este apartado de regularidad sport. Y ahora al 127, guapísimo que lo tiene. Conay Suárez era el piloto y Cristian Débora, su navegante, con el SEA 127, y ocuparon la posición número 10 de esta bonita categoría. Muy intensa. Qué bien ha venido la categoría porque recuperamos coches. Mira, ahí está pendiente la mamá, Lidia, está pendiente. Tiene ahí a las familias Jerónimo Martínez y María Arbelo con el Toyota Starrett, el 206 en la puerta, el cuarto puesto para ellos en la clasificación final. Enhorabuena, chicos, lo han hecho bastante bien. Y mira, han superado al hijo, Adán Martínez, que iba de navegante en el SEA 1430, con Sosimo Ramos, fueron sextos clasificados ellos, con el 205 en la puerta. Qué gran familia, qué ganas tenemos de echar un tenderete con ellos ya. Vos, será por tenderete. Oscar Álvarez y Gerardo Pérez con el BMW E21, el 204 lo llevaban ellos ahí, qué bonito que se ve ahí también en el cristal, bastante grande. Fueron décimo primeros clasificados. Estaba el día bueno, hacía calorcito por lo que vemos ahí en Guía de Hizora. Nosotros estábamos en La Palma con la fiesta del motor, pero ahí estaban dos cámaras de cronómetro. José Irán Quintero y Beatriz Luis López con el SEA 124, fueron terceros clasificados. Y ahora ya el BMW E21. Los vencedores de esta categoría de regularidad Sport, Tim Domínguez con Adai Javier Espósito, ese bonito BMW E21, fueron los vencedores de esta categoría, como digo. El final que vemos ese BMW así, hinchado, estuvo con nosotros, Gerardo Pérez en la isla de La Palma, y quiere ir también a la fiesta del motor de Gran Canaria. Y lo vimos antes en el rally sprint, que causaban baja finalmente, pero mira, se recuperaron rápido y chicas, enhorabuena, porque aquí terminaron. Octavas clasificadas del apartado de regularidad Sport, Sandra Armeño y Esther Hernández con el BMW 325 E30, que lo tiene precioso también, haciendo un gran equipo, y pues con una bonita temporada por delante. Y como ven, mira, no salieron las cosas en el rally sprint de Arico, pero aquí sí, en la subida de Guía de Hizora, acabaron octavas de esta categoría de regularidad Sport. Nos metemos en la competición. Me encanta que lleven el número grande en el cristal, la verdad que ojalá lo copien mucho, porque es bastante bonito y más fácil de ver. Nos metíamos en la competición, mientras estamos viendo primero las barquetas, en este caso veíamos la número 2, luego hablaremos de ello, porque Javier Afonso, con la Silver Car S3, se retiraba. Número 2 de Jonathan García Palenzuela, otra Silver Car S3, era el segundo clasificado de esa categoría 3. Javi Rodríguez con la Speed Car GTR, el vencedor de, como digo, esta categoría 3 de barquetas. Número 4, que fue Arunzu Quintero, también con una Silver Car S3, se retiraba. Y el número 5 de Fren Abreu, con el Speed Car GT1000, fue el tercer clasificado de esa categoría 3 de barquetas, donde también había categoría 2, que luego las veremos también, Raico Sánchez con la Demon Car, que fue el segundo clasificado, y Geray Pérez con la BRCB en 49, el vencedor de la categoría 2 de barquetas. Y nos hemos metido también ya en los turismos, viendo primero los primeros de arriba, y luego volveremos en el formato de la subida. El número 8 de Juan Carlos Brito, con el Ford Fiesta R5 Plus, fue el vencedor. Bertirías con el Porsche habitual, el 911-997 GT3 Cup, fue el tercer clasificado. Tito Correa con el Citroën DC3, fue el cuarto clasificado. Abel Mesa con el Mitsubishi Evo Díaz, ocupó la octava plaza. Félix Brito con su Ford Fiesta R5 Plus, fue quinto. Y Walter Delgado con el Suzuki Swift. Fue un problemilla cuando tuvo la bajada Félix Brito, y al final se clasificaba quinto. Una pena, ese problemilla que tuvo, que no pasó nada ni a él ni al coche. Pues sí, eso es lo importante, que no pase nada. Y bueno, finalmente, como decías, quinto. Qué buena carrera para Walter Delgado. Walter Delgado con el Suzuki Swift Rally 2 Kit, fue segundo clasificado, una muy, muy buena carrera. Y pues no entraba, no tomaba la partida el Cupra, ¿no? No, ellos no, finalmente no tomaron la partida. Así el 16, Pedro Pérez con el Mitsubishi Evo 9, que fueron sextos clasificados en esta subida. Matías Conrado Tacoronte con el Mitsubishi Lancervo 9, 17 en la puerta, el 15 para él en la clasificación final. Armando Díaz con el BMW M3 E36, fue séptimo clasificado. Y ahora sí, volvemos en el formato de la subida, porque primero en tomar la partida es el 65, que es Manuel Jonathan Sacramento con el Kia Picanto, que no entró el coche al parque cerrado final y por tanto no clasificó. Bonito está el Kia. Precioso. Le pareció ver antes a Patricio ya también, una imagen del coche de Patricio, seguramente le veró. Sí, sí, a mí también, pero luego lo volvemos a retomar de abajo hacia arriba y lo veremos también. El 64, Aitami Martín Rodríguez con el Saat Panda 45, se retiraría, una pena, pero qué bonitos están estos vehículos. Espero que la próxima sea mucho mejor. El 63, lo voy nombrando porque también le pasó lo mismo y se retiró José Jonay Rodríguez con el Opel Corsa a G6. 6, 4, 7, 130, 110. Queremos un WhatsApp de usted que tenemos un regalito para la noche de hoy, no se duerma. Pues mira Miguel Sosa de Las Palmas de Gran Canaria y dice buena noche equipo de Cronómetro Cero, un martes más fieles a la cita ineludible con el programa. Gracias por tenernos tan bien informados. Nos vemos en el Rally Las Canarias y en la fiesta del sábado 18 en Santa Brígida. Lo tiene todo apuntado. Claro, si quieren nos vemos en la cafetería Lanzarote y Llano Alegre. Ahí vamos a ir mañana a almorzar. José Jonay Rodríguez de la Rosa con el Opel Corsa, como digo, se retiraba. El 62, Eusebio Arturo Arbelo con el reloj Megane Coupé. Ocupó la posición número 40 en la clasificación final. Un bonito fin de semana va a ser en Gran Canaria. Hay que colaborar entre todos por el éxito de la prueba. El 61 de Brian Ayose Mendes con el Toyota Starlet fue el cuadragésimo primero. 6, 4, 7, 130, 110. Algunos dicen que lo decimos rápido, pero yo creo que lo tienen grabado ya desde hace mucho tiempo. Les sonará, les sonará. Como Eduardo Fernández Delgado desde Ofran, Santa Cruz de Tenerife y César y Rodrigo Pimentel desde el Co de los Vinos. Hemos visto a Samuel Curbelo. Efectivamente, José Daniel también. No, Samuel Curbelo no tomó la partida, no estaba finalmente. El 59 de José Daniel Luis con el Citroën X Sport fue el cuadragésimo segundo clasificado. El 58 de Juan Pedro Suárez con el Peugeot 205 ocupó la posición número 36. Benito Damián Sacramento con el Opel Corsa finalmente se retiraría. El número 56 de César González con el 6 Ibiza se fue hasta la posición número 23 de la clasificación final. No es Pepe de Garciete, los colores no son. Y eso es un Ibiza, no un... Uy, ahí me tira Pepe con dulce y como es. Una broma, Pepe, un abrazo. El número 55, Iván Bencomo Alonso con el BMW E30-325I ocupó la posición número 21 en la clasificación final. Muy buena carrera también. Igual que Juan Carlos González con el 6 Ibiza GTI el número 54 en la puerta, el número 32 en la hoja final esa que te da la clasificación. Mañana será un día especial en Gran Canaria con la ceremonia de salida en la tarde. Y claro que sí, tenemos el 6 Down también. Estamos pendientes de un fin de semana con cinco cámaras especiales el próximo martes aquí en el cronómetro 5. El 53 de Cristian Cubas Murillo con el Opel Corsa AGCI fue 38º clasificado. En esta 15ª subida guía y es hora que es lo que estamos viendo que sucedió el pasado fin de semana en el sur de Tenerife. El número 52, Adrián Cubas Donate con un Renault Clio fue 29º. Trabajando en la próxima fiesta del motor será el sábado 18 en Gran Canaria, en Santa Brígida. Homenaje a Toñi Ponce y a Teodoro Veo. No tuvo suerte Víctor Manuel Torres con ese bonito Renault Clio que finalmente se retiraría. Una subida que como digo tuvo, lo lea por aquí, fueron muchas, fueron 8, 8 abandonas en este apartado de velocidad. En el Radiespring no terminó Tanausú, pero aquí sí. Sí, Juan Tanausú Gorrín con el Renault Clio Williams fue 17º. Es una muestra de que cuando una carrera no sale pues a la siguiente no hay que decaer que efectivamente se termine y fue 17º. Ahí es nada, así que muy buena carrera para Juan Tanausú Gorrín. También estuvieron en Guía y Zoras Juan Iván Coello Galván con el Citroën Saxo y el número 48 de Miguel Ángel Sosa con un BMW 325i E30 que ninguno de los dos entraron en el coche al parque cerrado final y por tanto no aparecen en la clasificación. Conmigo que lo tiene. Pues sí, muy bonito. Guapísimo. Además con las plataneras de fondo ahí el contraste en negro del coche. Bien llevado, bien llevado. Velado pero bien llevado. Por lo negro. Claro que sí. Continuamos con el 47º. Diego González Medeiros con el Citroën Saxo se fue hasta la posición 13º de la clasificación final. Qué buena carrera. Sí, viene hacia arriba. 40 años tienen esos coches. No, 30 tienen pero se meten todavía arriba los saxos. Claro que sí, coches como tú lo dices a Fotinguillos porque tú al mío me llamas el Fotingo que son más buenas de la hipo y me. Son unas máquinas. No, no te pasa. El 46º. También que me gusta mucho ese rojo que lleva el Citroën Saxo de Antonio Manuel Tavío que casi no me sale la palabra. Fue vigésimo. Clasificado. El 45º. El bonito Volkswagen Polo de Israel Fumero se fue hasta la posición número 31º. Estamos viendo cada uno de los participantes de la rampa de Guía y Zora. Una prueba del campeonato provincial Recalbi de Santa Cruz de Tenerife. Y Tony Ramos de San Juan de la Randa dice Buenas noches equipo ya estamos al pie de la tele. Viene este programa Telmodor. Tony, siéntate en el sillón no te pongas al pie de la tele que no la ves muy de cerca. El número 44 Lucas García Beltrán con el Renault Clio fue 33º. Clasificado. El 43º de José Antonio Cruz con un Peugeot 306XI ocupó la posición número 39. El Toyota Yaris de Raimundo Juan de León fue vigésimo sexto clasificado. Así que enhorabuena también. No para. Estuvo en San Isidro con nosotros en la isla de la palma. Número 41 Moisés Álvarez Abad con el Toyota Yaris TS fue vigésimo cuarto clasificado. Trabajamos ya en las próximas pruebas. Recuerden el 18 será la subida de Hermigua en la isla de la Gomera para coincidir con la fiesta del motor y nosotros estaremos en Gran Canaria. Trabajamos ya también en el Rally Esprinciano de la Palma. El número 40 de Jorge Hernández con el Ford Fiesta XR2 no entraba al coche al parque cerrado final igual que el resto de algunos de sus compañeros. Por lo tanto no clasificó el número 39 tampoco clasificó porque se retiró José Ramón Camacho con el Alfa Romeo Yulia y es una pena. El número 38 de Jonay Rodríguez con el Honda Civic fue decimo cuarto. Estamos viendo y ahora vemos el Sealeón. El 35 el Sealeón de Junior Valentín Trujillo fue decimo noveno clasificado. Trecea y Ibiza y León y dos copas. El bonito Nissan 350Z de José Manuel Delgado número 34 en la puerta y no lo soltó porque fue el 34 clasificado en la general. El cuadro 34 al cuadrado. Cristo González nos ve desde el Facebook y nos escribe por ahí dice buenas noches equipo Yulia Delgado también nos da buenas noches de grande equipo buenas noches de nuevo buenas noches a todos. 6, 4, 7, 130, 112 regalos de lujo esta noche. El 33 Francisco González Rodríguez con el BMW M3 E46 fue 35 y otro de los BMW que vemos ahora. El número 32 en la puerta de José Antonio Mesa Pérez un BMW 323 y Coupé fue el que ocupó la posición 37 en la clasificación final. Habituales también igual que Ángelo Legario Mesa con su BMW 325 E30 que fue el 28. Daniel Ramírez dice buenas noches saludos y agradecer a nuestras asistencias en el Rally de Santa Lucía de Sport y Sponsor y saludos también al equipo de Jairo Sport. Nos veremos en otro ratito el Rally de Tierra pegado, pegado lo tenemos aquí controlado todos. Al mismo tiempo que el Slalom también así que a ver cómo nos sale. El número 30 Manuel Tejera con el BMW 325i ocupó la posición número 11 en la clasificación final. Buen Rally Spring y ahora muy buena subida también Manuel Tejera. Pinta bien la temporada para Manuel. ¿Qué sitio más bueno tiene para hacer boda? El 29 Néstor Torres con el Volkswagen Golf GT y MK1 fue décimo sexto. El 28 hay que ponerse de pie también porque Pedro Jesús Cabrera con el Peugeot 106 fue no bueno clasificado. Se metió entre los 10 primeros muy buena carrera. Sin duda. Iván Curvelo con el Sea León Supercopa MK1 número 27 en la puerta pues fue el vigésimo quinto en la clasificación final. Bueno, con prohibición y leones habían ahí. Joaquín Mendizaba desde el País Vasco y su buena noche a todos del equipo de Cronómetro Cero desde el País Vasco. Buena tierra esa también. Saluditos por ahí. Y ahora otro en el León Supercopa. El 26 de José Manuel García Sea León Supercopa ocupó el puesto 30 en la clasificación final. Ese sería el puesto de perder ese estado. ¿No? ¿No? Mita de tabla. El número 25 Orlando González con el Sea León Supercopa MK1 era otra de las bajas que tenía esta decimoquinta subida aquí a Disor así que mucho ánimo para todos ellos para los que a pesar del esfuerzo y el trabajo pues no llegan al final. Pero que no decaigan los ánimos como siempre decimos no nos cansamos de decirlo. El 24 Ayose Rodríguez Lorenzo con el Honda Civic Tai Perra ahora vienen una serie de ondas pues el de Ayose Rodríguez el número 24 fue vigésimo segundo clasificado. Otro de los coches bonitos de la competición y el 23 es el que viene ahora. Domingo Jesús Hernández otro Honda Civic Tai Perra fue décimo segundo. Un par de ellos ¿no? Va a ser otra copa. Entonces el 23 como digo Domingo Jesús Hernández tomando la partida en la rampa de Guía y Zora con el Honda Civic Tai Perra fue décimo segundo clasificado. No se duerma 6, 4, 7 130, 110 me dice Domingo Pulido que estará en la fiesta del motor del día 18 de mayo en Santa Brígida. Qué bonito, qué bueno. Octavio Hernández Cañamero qué tiempo que yo no leía este nombre. Octavio Hernández con el Honda Civic Tai Perra fue décimo clasificado aguantando ahí todavía. Qué bueno. El 21 Eduardo Aguin con el Honda Civic Tai Perra también habitual con esos colores blancos y verdes fue décimo octavo también haciendo una muy buena carrera en la rampa de Guía y Zora. Todo el mundo con los móviles ahí para no perder detalles de la competición. El número 20 Félix Ramón García Durán Hernández con el Alfa Romeo no entró el vehículo al coche al parque cerrado final y por tanto no clasificó. Mira, otro de los que es habitual el que ya hacía tiempo que no mandaban mensajitos se quiere llevar el taladro la Taz Cabreo acaba de mandar un mensaje. Sí, creo que es un par de problemas que he mandado otro por ahí. Todavía tengo muchísimos por delante por leer así que... Ahora sí hemos visto ya a Patricio González con su potente vehículo. Patricio González con el Forescore Cosworth que fue vigésimo séptimo clasificado. Armando Díaz con el BMW M3 E36 ocupó la posición número 7. También muy buena carrera para Armando Díaz. El número 17 Matías Conrado Tacoronte nos nombrábamos antes pero ahora en el sentido de cómo tomaron la partida con el Mercedes Lanzerevo 9 fue décimo quinto clasificado. Con muchos los whatsapps que están llegando en la noche de hoy dos regalos especiales 6, 4, 7, 130, 110 los sorteamos hoy aunque no tengamos tiempo de verdad, prometidos. Qué bueno sería que Javier Rodríguez Concepción que nos ve desde La Palma hubiera estado allí en la fiesta del motor y no se hubiera enterado. La verdad que aprovecha hoy para mandar ese whatsapp porque es que mira que lo intentamos. Intentamos sortear esos regalos sacamos como 4 o 5 números y no salía. Esto debe haber hecho 20 de sorteo. Pero ya había que continuar con la paella. Bueno, seguimos con la competición leyendo por ejemplo a Pedro Pérez González con el Mitsubishi Evo 9 que fue sexto clasificado. Walter Delgado con el Suzuki Switch Rally 2 el segundo clasificado como decíamos antes muy buena carrera. Félix Brito con el Fofiesta R5 Plus finalmente ocupó la quinta plaza. El número 11 de Abel Mesa con el Mitsubishi Evo 10 fue octavo. Quito Correa con el subbonito ciclo en DC3 ocupó la cuarta posición. Hubo lucha ahí en los puestos de cabeza. Qué suerte tenemos en Canarias sobre todo en Tenerife en la montaña en Canarias también con el hotel de Mitsubishi y los Porches en todos lados. Ahí tenemos muy buenos vehículos en Canarias en cuanto a la montaña se refiere. Como Berti Díaz con ese bonito Porsche 911997 GT3 que fue tercero clasificado en este apartado de turismo en la decimofinta subida ya dicho. No hay quien pueda con Juan Carlos ni aunque pinte las llantas amarillas. El Ford Fiesta R5 Plus de Juan Carlos Brito como bien dice fue el vencedor de esta categoría. Felicidades un piloto que no lleva tantos años en la competición y que le han salido bien las cosas. Se lo entrena se lo trabaja cuida el coche es muy así muy como tú que le gustan las cosas bien. Pues claro como tiene que ser. Geray Pérez con la BRCB 49 fue el vencedor de la categoría 2 dentro de las barquetas porque el segundo clasificado fue Raico Sánchez con la Demon Car eran los dos participantes de esa categoría. En cuanto a la categoría 3 también barquetas Efren Abreu Lorenzo con la Speed Car GT1000 fue el tercer clasificado Arunzu Quintero finalmente se retiraría pero ganó Javier Rodríguez con la Speed Car GTR que fue el vencedor de la categoría 3 de barquetas. Jonathan García Palenzuela con la Silver Car S3 ocupó la segunda plaza y finalmente Javi Afonso con la Silver Car S3 también vio el camino del abandono. Sí, una pena que estaba ahí empezando la temporada estuvimos en su presentación y fue una pena lo que le ocurrió. Pero bueno estamos empezando seguramente tendrá más suerte de aquí en adelante. Cambiamos a la categoría de Fórmula Rally donde habían siete participantes siete equipos el 307 fue Aitor Miguel Díaz y Miguel Ángel Díaz con el Opel Adam el 306 Esteban Masiste Dorta y Saray Martín con el Opel Corsabé el 305 lo llevaban Brian Alonso Chinea y Borja Chinea con el Enisa Micra el 304 Cristian Pérez y Marta Rodríguez con un Opel Adam el Citroën Saxo de Sergio Machado y Kiara García llevaban el número 303 en la puerta el 302 Luis Enrique Dorta y Rubén González con el Renault Cleoport y probando probando ese bonito Citroën C3 Rally 2 Pedro Javier Afonso y María Afonso con el 301 en la puerta que también estuvieron en la decimoquinta subida guía y sobra viendo todos los participantes Cristina tiene todas las clasificaciones para irnos con los protagonistas de inmediato cambiamos bueno cambiamos vamos a repasar como solemos hacer los podios en este caso en la regularidad el tercer puesto lo ocuparon Miguel Ángel Benito y Domingo Lázaro Martínez con el Citroën Visa GTI Francisco Hernández y Raquel Salazar con el Seat Marbella los segundos clasificados y los vencedores en la regularidad Gregorio Saavedra y Rubén Plasencia con el BMW 320 en cuanto a la regularidad por los terceros clasificados José Irán Quintero y Beatriz Luis López con el Seat 124 el Volkswagen Golf GTI MK2 de Javier Marrero e Isabel García los segundos clasificados y los vencedores en regularidad por Tim Domínguez y Adai Javier Espósito con el BMW E21 en cuanto a la categoría 3 de Barquetas lo acabamos de decir pero lo nombramos nuevamente el tercer clasificado Efren Abreu Jonathan García Palenzuela el segundo y el vencedor en Barquetas en la categoría 3 Javier Rodríguez en la categoría 2 también Barquetas Raico Sánchez fue el segundo clasificado con la de Moncar y Geray Pérez el vencedor con la BRC B49 en cuanto al podio final la categoría final que es la de Turismo pues la completaban José Alberto Díaz o Berti Díaz con su habitual Porsche fue el tercer clasificado Walter Delgado subió al segundo cajón de podio al volante del Suzuki su Israel y 2 y Juan Carlos Brito con el Ford Fiesta R5 Plus imparable en la montaña fue el vencedor de la decimoquinta subida Guedizora celebrada el pasado fin de semana en el sur de la isla de Tenerife nos quedamos con lo que decían los protagonistas aquí en Cronómetro 0 la verdad que sí por lo menos yo estoy muy satisfecho como ha transcurrido la subida y nada muy feliz que la gente se lo haya pasado bien no hayan habido incidentes y felicitar a la escudería por la organización y sobre todo a los pilotos a los insoranos por su actuación hoy estábamos estrenando coches la verdad que estamos ilusionados por hacer las cosas bien pero al final un despiste de ir a recoger el casco que se me rodó pues vino ese susto pero bueno al final estamos aquí que es lo importante y no he pasado nada pero bueno no al 100% contento pero sí muy contento puesto que estoy haciendo la primera carrera con los arreglos que le hice al coche las regulaciones de suspensiones y demás y me voy con muy buen sabor de boca bueno la verdad que nos quedamos con el tercer posición de la general en la primera oficial le habíamos hecho segundo tenemos el año pasado un segundo mejor tiempo aquí en esta prueba y en años anteriores con el otro modelo anterior mejor todavía bien una carrera día caluroso hoy la carrera ha ido estupendamente veníamos a probar el coche por eso estamos en la baja pues el coche reacemos algunas cositas y veníamos a probarlo a ver como iba y la verdad que ha sido un día espectacular nos hemos divertido un montón nos hemos pasado bien acabamos el año pasado en nuestro pueblo y este año empezamos y que mejor de manera que quedando segundo de la general hemos ido de menos a más teníamos bastante competencia mucho más que el año pasado ha sido un día fantástico y con un balance maravilloso ha habido mucho más inscritos los pilotos locales siguen teniendo las inscripciones gratuitas anoche vimos una ceremonia de salida fantástica impresionante ya la anterior fue un éxito pero la de anoche se desbordó absolutamente todo y bueno todo el municipio volcado con esta con esta subida que no solo representa una apuesta decidida del ayuntamiento de guía de isola por el motor sino que además ayuda a todo el tejido comercial del municipio una prueba un poco complicada porque hemos tenido un par de detallitos desde por la mañana se nos escapaba un tapón del aceite manchábamos la rueda de aceite en el entrenamiento después le hacíamos un apaño y salíamos en la primera oficial pero seguía también botando un poquito y ahora en la última íbamos Javi que aprovecho para darle las gracias Javito que no pudo salir por una avería mecánica pues nos lo prestaba el dichoso tapón ese bueno muy contentos hoy con el primero DCM y el primero Scratch la verdad que nos hemos quedado bastante de nuestro registro anterior pero hoy tocaba administrar ya que con el desafortunado incidente de Javi no merecía la pena y más teniendo en cuenta que este año las ruedas van a escasear bastante para nosotros o sea que hoy tocaba administrar lo hemos hecho usar la cabeza y la temporada es larga probar probar y reprobar nos vamos contentos hemos roto una cosilla de la marqueta que nos hemos dado cuenta última hora pero a pesar de todo la verdad que súper contentos sí nada muy contentos no llámanos por el puesto porque la verdad que estamos en otro grupo pero contentos por las sensaciones estar con este nuevo proyecto muy ilusionado la ilusión de prácticamente mi vida deportiva es tener un CM ya lo tengo y nada ahora toca aprender mucho es un concepto totalmente diferente pero muy contentos y nada la prueba Guedes era para mí especial el primer podio en absoluto de mi vida con el SEAT y es muy bonita porque empecé prácticamente aquí cuando la época de Walter Delgado y nada todo muy bien organización como siempre estupendo quiero felicitar quiero felicitar antes que nada a la organización por esta tan preciosa prueba ha sido muy dinámica muy organizada todo en su sitio todo a sus horarios y encima he tenido la suerte de ganar entre los compañeros hemos estado todos muy ajustados pero hemos ganado esta quince edición la verdad que súper a gusto súper bien desde el primer momento y sobre todo darle las gracias a él por haberme dado esta oportunidad darle las gracias a mi padre por haber estado ahí todo el día bajo las condiciones de calor que hemos tenido y sobre todo un diez para la organización al final nos llevamos un pequeño más sabor de boca de la subida porque mi padre bajando se le fue el casco para un lado intentó cogerlo y se cayó la cuneta ahí pero bueno al final pocas ganas tenía de correr viendo lo que vi se dio un golpe en la cabeza pero gracias a Dios no fue ese nuevo golpe y nada después ya nos echamos a correr en la primera manga oficial ya te digo con pocas ganas pero bueno hicimos un buen tiempo con pocas ganas 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 Gracias por ver el video.